¿Dónde estás ahí, David? De la pequeñina que tenía una afección cardíaca. Mira, aquí, si te das cuenta, estoy en una zona en donde se ve claro, luego oscuro. Sí. Ahí voy caminando y se ve un invernadero, un solario. Y cuando paso, se ve reflejada la niña fantasma. Aquí la vas a ver muy claramente. Ok, ok, ok. Vi una figura ahí, ahí se ve perfectamente en el cristal, una figura. Ahí donde está la flecha roja, quiere decir que es en donde se aparece la niña. Ahí va, ahí va, ahí va. Exactamente. Y mírala, ahí se ve clarísima por donde está mi mamá, ahí está la flecha. Claro, claro, claro. Se ve la cara, se ve su cuerpo, pero nada más, si te das cuenta, se ve de la cintura hacia arriba. Sí, sí, sí. También se ve transparente y al momento en que pasa la cama, mira, aquí se ve clarísima. No, está clarísima, David. Esta pequeña murió en ese jardín en una casita de campaña, en donde jugaba con una muñeca en especial. Y bueno, mira, fíjate que clarísimo se ve esto. Se ve su hombro, se ve su cuerpo, se ve su cara. Pero no se ve completo, ¿eh? Pero no se ve completo, se ve nada más de la cintura hacia arriba. Ahora, ya eran tantas las ocasiones que la veía la familia reflejado en este solario que lo decidieron quitar. Entonces, la prima, que es la casa en donde se aparece la niña, le dije que me guardara un pedazo del cristal, porque ya lo estaban derrumbando, derrullendo. Y precisamente es el cristal que tienes aquí, que lo trajiste para mostrarnos. Efectivamente, porque yo quise tener algo, algo que mostrar. Mira, ahí se ve clarísimo. No, se ve clarísimo, por supuesto, se ve clarísimo. De hecho, se ve como si no se ve ni siquiera el brazo completo, ¿no? No, y además, si te das cuenta, es uno de los fantasmas más claros que hay. No solamente en México, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Porque este video lo han investigado algunos investigadores y analistas de varios países. Y, bueno, inmediatamente se ve que no es una contaminación. No, 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 claro. Este es el cristal. Este es una parte del cristal en donde se refleja la niña. Y tienes también una muñeca. Yo quiero que me digas qué hace esa muñeca aquí, por favor, David, que me tiene un poco... Sí, te tiene. Me tiene con las manos sudando, la verdad. Esta muñeca es muy particular porque esta es la muñeca con la que jugaba la niña. Lo más extraño de todo es que la prima me dice que al principio, cuando ellas la tenían... No tenía la cara. No tenía la cara tal cual. Así es que ha ido mutando la niña, tanto esta cicatriz que tiene aquí, no la tenía al principio. La mueca de la cara tampoco la tenía. Me dices que la tienes en tu casa y de pronto se mueve de lugar. La puedes poner en algún lado y cuando regresas está en otro. ¿Y puedes dormir, David? Definitivamente. Además, déjame decirte que mi hija juega con ella. ¡Ay, no! No es que... Y esto es muy importante que la gente sepa. Ajá. Los muñecos no pueden ser poseídos. ¿Me tienes que contar más de eso en la próxima Dimensión Fatal, me lo prometes? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hablar sobre los muñecos que supuestamente están poseídos. Pues mi hermano sudando y todo, pero bueno, gracias David, gracias David Rojas por esta historia. Y bueno, hay más historias que tenemos que descubrir en Dimensión Fantasma. ¡Suscríbete al canal!